Continuamos con la investigación, seguimos avanzando. El día sábado se logró secuestrar nueve animales vacunos sustraídos en la causa. Así que bueno, continuamos con gente abocada a la investigación, realizando los trámites procesales pertinentes a los fines de ir avanzando en la causa. A eso se suma lo que habían logrado el jueves en la madrugada, los aperos, los rollos de alambre, la pica secuestrada y otras cabezas de ganas. Así es, eso sucedió el jueves a la noche, el viernes se logró el secuestro del chasis, la cabina y unas ruedas del camión y el día sábado se logró el secuestro de los nueve animales vacunos sustraídos. ¿El camión estaba operativo o había sido desarmado? No, ya estaba desarmado, sí. Bien, ¿y no hay nuevos detenidos en la causa? Por el momento no. ¿Y están trabajando todavía allí en el periodo de investigación en el lugar? Sí, sí, hoy día tenemos gente abocada a la tarea y esperamos obtener mayores resultados. Bien, ¿en el ámbito jurisdiccional alguna novedad? Bueno, el día viernes sucedió un accidente en calle Independencia y Almirante Brown, entre una Meriva y un Forescor. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad, simplemente lesiones de carácter leve la conductora de la Meriva, por lo que fue trasladada al hospital local y el resto de la jurisdicción se mantuvo sin novedad. ¿La adolescente accidentada en Quilino, en el cruce de Quilino y Villa Quilino? Bueno, el día viernes nos dieron un parte médico que estaba en terapia intensiva, que estaba muy inestable, que estaba muy delicada, y en la fecha el parte médico nos indica que está mejor y que ya la han pasado a Sala Comun. ¿En el operativo de la acción hay alguna novedad? No, simplemente se recepta una denuncia que se esté investigando por una posible infracción al Código Electoral, ya la justicia está trabajando y hay impartidos directivos. ¿En la FUNE? En Quilino, en Quilino. Bien, ¿alguna otra novedad? Nada más por el momento. Gracias.